Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se Proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante donde nos proponemos escuchar todas las voces para pensar entre todos cuál es la ciudad que queremos, qué necesitamos y cómo la proyectamos. Lo hacemos viendo el punto de vista de instituciones, de vecinos y de nuestros gobernantes. En esta oportunidad vamos a conocer diferentes iniciativas que tienen que ver con la promoción de una vida más saludable para los paranaenses y que fueron reconocidas por el Consejo Deliberante de la capital provincial. A continuación les presentamos a los entrevistados de hoy. Mi nombre es María Cecilia Pautazo, soy presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, una entidad civil sin fines de lucro que nuclea celíacos y familiar. Soy odontólogo, profesional del Hospital San Martín, a cargo de la sección de estomatología del hospital, miembro también del Círculo de Antología Paraná. Mi nombre es Adriel Levi, soy licenciado en Psicología, recibido en la UCA de Paraná. Soy especialista en Psicología del Deporte por APDA, la Asociación de Psicología del Deporte Argentina, que lleva dos años de cursado en Buenos Aires, más trabajos y demás que hay que hacer. Además estoy acreditado en coaching deportivo, como experto en coaching deportivo, por la Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo y el Colegio de Psicólogos de Madrid y tengo una diplomatura en gestión del factor humano. Actualmente estoy cursando un máster en Psicología del Deporte y la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Estas propuestas, cursos y campañas tienen que ver justamente, como lo mencionábamos, con una vida más saludable para los habitantes de la capital provincial. ¿En qué consisten? es lo que nos cuentan a continuación. Estamos llevando adelante este año, como ya venimos de hace cuatro años, adelante la campaña de prevención del cáncer oral. Desde hace dos años el eslogan de esta campaña es Sáquenle a la lengua al cáncer. El eslogan de la campaña tiene este concepto ambivalente porque es el objetivo poder hacer diagnóstico precoz en la zona que muchísimas veces es la zona más común de ubicación de esta patología. Este no muy común está presente en el 4 o 5% de los cánceres que se diagnostican en general. Esto significaría que cada 25 o 30 diagnósticos de cáncer en general, uno se encuentra ubicado en cabeza y cuello. De esta ubicación de cabeza y cuello, el porcentaje más importante de estas patologías oncológicas está en boca y dentro de la patología oncológica de boca, la patología más común que lleva el 95% de las manifestaciones es una neoplasia muy particular, muy especial, que se denomina carcinoma espinocelular. Este se denomina así porque está formado a partir del epitelio, el epitelio de la parte superficial de estas mucosas, con lo que podríamos decir que en los estadios más incipientes, en los estadios iniciales, en su manifestación más precoz, esta patología se puede observar, está al alcance de la vista y observada, se podrían hacer tratamientos en sus estadios iniciales que pueden ser erradicados, pueden ser tratados, pueden ser curados con gran seguridad, no así como lamentablemente llegamos al diagnóstico, la mayoría de los diagnósticos que hacemos a nivel hospitalario, donde los estadios ya son muy avanzados, son estadios 3, estadios 4, donde la terapéutica es muy cruenta, muy agresiva, donde la sobrevida del paciente está muy limitada, donde la calidad de sobrevida del paciente es muy fea, muy agresiva. Y bueno, el objetivo está en la campaña en poder llegar a la población, en poder informar, que conozca la población esta realidad, que tenga conocimiento de esto, y que a través del conocimiento nos permita tener un diagnóstico, revisar esa boca, la revisión de la boca es algo muy sencillo, muy fácil, rápido, totalmente indoloro, y a través de la simple revisión visual podemos detectar esto y con esta campaña o con esta revisión podríamos estar haciendo diagnósticos anticipativos, diagnósticos precoces. Fue una muy buena jornada, la verdad que teórico práctica, la hicimos en dos instancias, sobre conocimiento de enfermedad celíaca y manipulación de alimentos libres de gluten, que, bueno, en ello consiste el tratamiento de la enfermedad celíaca, así que se realizaron dos encuentros, uno el día 29 de julio y el otro en agosto, el 12 de agosto, la parte práctica. La verdad que mostraron el público muchísimo interés en conocer esta temática, en ambos encuentros hubo alrededor de 350 personas, jardines maternales, docentes, con sus alumnos, cocineras, público en general, celíacos, familiares, la verdad que con ávidos de conocimiento en lo que refiere la patología en sí mismo y sobre todo para quienes tienen que trabajar a diario con sus manos, con las técnicas culinarias a la hora de presentar un plato desde un comedor comunitario hasta, bueno, en una casa, en un restaurante, así que enseñamos varias técnicas al respecto y notamos que se desconoce, se tiene mucho mito todavía al respecto, pero bueno, estamos en el camino de este conocimiento que es abordar a quienes trabajan a diario con la temática. notamos mucha sensibilidad social y es lo que más se necesita en estos casos, voluntad para poder resolver las cosas y la otra gran herramienta es el conocimiento para evitar errores involuntarios que puedan caer en la transgresión. Bueno, este curso es un curso de extensión, surgió la idea el año pasado, ya hace un par de años que venía dando vueltas la idea, el año pasado se pudo materializar y se llevó a cabo por lo general, el año pasado y este y tal vez siga así por la evaluación que venimos haciendo, se lleva a cabo en el segundo semestre del año, el curso es un curso de extensión abierto a todo público, dirigentes, entrenadores, preparadores físicos, deportistas, cualquier persona relacionada al deporte desde las ciencias o desde simplemente de ver y la pasión por el deporte y es un curso de extensión como te decía y nada, el nombre es psicología del deporte y la actividad física es donde en siete módulos hasta noviembre vamos a estar hablando no solamente de alto rendimiento como por ahí uno piensa que es el campo de aplicación de la psicología deportiva sino de todos los niveles deportivos, tanto deporte de iniciación, deporte de infanto-juvenil, deporte y discapacidad, alto rendimiento, el tema de los padres, de los entrenadores, cómo se pueden nutrir y favorecer con todo el contenido que tiene la psicología del deporte y aplicarlo cada uno desde su rol. También quisimos saber cómo es la respuesta de los paranaenses frente a este tipo de iniciativas. La verdad que lo valoramos profundamente, nos ha tocado momentos en donde parecía que hablábamos en arameo, no sé, en otro idioma y no se abrían las puertas inclusive de quienes tenían representaciones o cargos públicos para abordar este tema y que hoy el municipio esté interesado o el área, en este caso hemos convocado en primera instancia por la dirección de comedores de asistencia nutricional y comedores comunitarios dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio que inmediatamente se pusieron a trabajar en el tema y aprender y en disposición y eso es tener piel ante el problema de otras personas y tener piel en serio, no, bueno, le damos algo y ya está y no me intereso más en el tema. Si uno quiere realmente que las personas con enfermedad celíaca tengan una vida sin barreras como la de cualquier otro, en verdad se merece trabajar desde varios aspectos, no solo pudiendo brindar en el caso de una emergencia una ayuda directa con los alimentos, sino también trabajar desde la concientización, desde la aceptación, desde esto de haberle brindado a las cocineras una capacitación que quizás si lo tenían que hacer en el ámbito de lo privado hubieran tenido que abonar, esto fue una capacitación gratuita o que no le hubieran despertado el interés a que estuvieran allí presentes. Me parece que cada cosa y no solamente en este tema pero en el tema de salud uno puede no conocer directamente una patología así como nosotros podemos desconocer de otra pero tener la sensibilidad social piel como solemos decir ante la problemática que sufre otro que con una acción que podamos realizar en conjunto empieza a modificarse a favor bueno hay que aplaudirla ¿no? Esta campaña por suerte este año ha tenido bastante repercusión y hemos tenido bastantes consultas tanto en el servicio de odontología del hospital como en el servicio de urgencia del círculo odontológico que también se ha adherido a la campaña esta campaña también se está haciendo a nivel provincial en una campaña nacional que se comenzó organizada a través de las universidades nacionales de estomatología que es el área que abarca esta patología y acá en la provincia la llevamos adelante como no tenemos facultades universidades nacionales la estamos llevando adelante desde el hospital este año hubo un gran apoyo de la parte de salud el ministerio de salud la declaró de interés ministerial el consejo del liberante también lo declaró de interés el senado de la provincia también lo declaró de interés y todo esto nos ha ido permitiendo tener más llegada a la población y que la población en general consulte la consulta se puede hacer en cualquier dispensario en cualquier nosocomio de salud donde cualquier profesional puede revisar sencilla y fácilmente la boca y de encontrar el profesional alguna patología alguna lesión de consideración orientará al paciente a tomar las medidas las conductas o a la interconsulta que considere adecuada en ton de esa patología la verdad que si el año pasado era una incertidumbre no sabíamos cuántos íbamos a tener y egresaron alrededor de 60 alumnos y este año era un misterio porque ya teníamos 60 que no iban a venir y no sabíamos qué campo iba a estar interesado también hay que acomodarse es los viernes por la tarde con lo cual también es complicado en el campo de deporte la mayoría compite el fin de semana y el viernes es el último entrenamiento con lo cual es difícil pero bueno repetimos más o menos ese número entre 60 y 70 alumnos con lo cual nada en lo personal y en la UCA están muy contentos porque para lo que es el día y la época del año es un número muy interesante preguntamos también a nuestros invitados de hoy si al margen de estos cursos y campañas se realizan otro tipo de capacitaciones a lo largo del año en la que todos podemos participar creo que hay un interés en la psicología del deporte también muchos de los que vienen es gente que me escribe hace tiempo con la que he trabajado y quiere seguir aprendiendo que ha conocido y quiere aprender más o gente curiosa que quiere ver de qué se trata y ver cómo se puede beneficiar creo que hoy en día tal vez hace unos años sí hoy en un altísimo porcentaje nadie discute la importancia de los factores psicológicos a la hora de entrenar o de competir con lo cual el inquieto viene a buscar herramientas y a saber un poco más bueno tuvimos la satisfacción de que el concejal Emanuel Gainza se comunique conmigo particularmente con la propuesta de declararlo de interés por el consejo y bueno obviamente que fue aceptado es un honor un orgullo dicen que nadie es profeta en su tierra y esto es es un mimo muy importante no para para mí que soy el docente ni para la UCA que es la la entidad que le dio que le dio lugar al curso sino para la ciencia para la psicología del deporte que es algo que desde la asociación de psicología del deporte argentina tratamos de cuidar mucho que es el rol del psicólogo algo que cada vez se está insertando más y tiene que ser un rol bien ejecutado porque cuando el rol no se no se trabaja bien en un club con algún deportista eso cierra puertas a otros profesionales si, si, si se hacen constantemente campañas de prevención de lo que sería la salud bucal en general esta es una campaña específica basada en el cáncer oral en el carcinoma espino celular por eso un poquito el eslogan de saquenle la lengua al cáncer las otras son campañas de salud bucal en parte de la conciencia podríamos decir que no hemos sabido informar probablemente a la población para que la población tenga conciencia ya que un poco la realidad y las estadísticas y las estadificaciones de esta patología son prácticamente las mismas que las de hace 50 años atrás no hemos logrado cambios a través del paso de las décadas este es uno de los compromisos que tenemos con la campaña por eso como le decía de poder llegar a la población de poder informar no solo de capacitarnos nosotros sino también de informar a la población para que la población nos permita esa revisión que nos permita ese control que la población sepa conozca esté atenta y dentro de esta tensión lo que nosotros le decimos a la población en general a la gente en general es que no deben dejar pasar ninguna alteración en su boca ¿a qué le llamamos alteración? a un cambio de coloración a un cambio de consistencia a un cambio de forma a una herida a una lesión y con respecto a lesiones en particular es común que nos podamos lesionar fácilmente el labio la mucosa del cachete la lengua ya que la boca es un ambiente en particular para las mucosas agresivos ya que están los dientes y a veces no solo los dientes sino también prótesis y a veces no solo prótesis y dientes sino también dientes y prótesis en mal estado o con alguna desadaptación o con alguna alteración y todo esto son factores de agresión factores que pueden perjudicar a las mucosas entonces tener alguna lesión en las mucosas es común pero hay que siempre tener en cuenta que esa lesión debe cicatrizar debe curar en el término de 7 o 10 días en el caso que no cura en 7 o 10 días debe ese individuo hacer una consulta nosotros si realizamos los segundos sábados de cada mes en el hospital San Martín nuestras reuniones habituales donde explicamos la temática es muy buena para quienes están recién diagnosticados a las 16 horas en el salón auditorio del hospital y los terceros sábados del mes también a las 16 horas la asociación olímpica especial nos presta su cocina así que allí enseñamos también en forma gratuita elaboramos hacemos que los chicos también se entre jugando y diciendo qué le gustaría comer puedan realizar ellos mismos su alimentación esto no es menor porque para un chico que empieza a tener su vida social como las pillamadas los encuentros en la escuela y demás poder saber qué puede seleccionar de esos alimentos qué es lo que puede elaborar con tres ingredientes por ejemplo el mismo los libera del tupper los libera de esa presión de no podéis ir porque no hay algo apto los libera de hasta esa dependencia que tienen que hacer del adulto para que les resuelva las cosas así que es muy importante la participación en general chicos, adultos cuando le han diagnosticado celiaquía poder participar de estos talleres que también son gratuitos y que entre todos vamos dándonos consejos, tips de cómo poder llevar mejor esta vida saludable la verdad que son experiencias muy lindas así llegamos al final de este primer bloque de Paraná se proyecta recuerden que toda la información referida a la actividad del honorable consejo deliberante la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar y se pueden contactar a través de Facebook HCD Paraná o a través de Twitter arroba hcdparaná no se vayan que enseguida seguimos con Más Paraná se proyecta continuamos con Más Paraná se proyecta y queremos presentarles a continuación una historia de vida muy particular él es salesiano se llama Andrés Randizi y ha dedicado toda su vida a misiones que tienen que ver con la humanidad con el bien común y pasó sus últimos años en Angola donde reside más allá de que esté visitando en la actualidad la ciudad de Paraná y nos cuenta su historia yo soy Andrés Randizi una familia de aquí de Paraná y ya tengo 74 años y me dedico en la vida salesiana de Don Bosco a la educación desde chico en el colegio Don Bosco y después ya en la vida religiosa en la zona de Bulogne en Buenos Aires escuela industrial y luego en la Patagonia en Puerto Deseado la década del 70 después ocho años más en la zona de La Plata para la formación de los futuros salesianos y luego a pedido del superior mayor de Roma fui enviado a Angola él pidió brazos para África primero me enviaron a Togo pero al poco tiempo se ve que mudó de idea y me 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 habló por teléfono prepárate para ir a Brasil a practicar portugués dos meses y vas a ir a Angola en la zona y me encontré con un grupo de salesianos unos diez ya de Argentina de Brasil y de Uruguay me colocaron a organizar la catequesis de una parroquia de Luanda que es la más grande de todas que tiene una parte en una especie de clase media y otra parte muy pobre la parroquia está en el medio y ahí tuve que organizar todavía no sabía hablar bien el portugués organizar la catequesis de unos tres mil catequizandos chicos jóvenes y adultos todos los días menos el domingo que era más para las misas y las actividades de los grupos juveniles que eran muchos cada grupo con 60 70 80 chicos y chicas y una un digamos un hervidero de chicos y chicas siempre en esa parroquia y era la única que tenía un patio como tiene que ser toda obra de Don Bosco patio con actividades deportivas tal y así que durante las noches nosotros teníamos generador de luz Luanda era muy flaca la energía eléctrica en ese momento y organizamos campeonatos se reunían cualquier cantidad de jóvenes a ver el fútbol de Don Bosco tal y así que la liga la asociación del fútbol de allá y del vole y del básquet comenzaron a llamarnos para que integráramos esos movimientos y así fue eso fue durante unos cuatro años después fui enviado al interior a unos 200 kilómetros que fue la primera misión que tuvimos los salesianos ahí muy pobre muy pobre y mucha guerra nos daba pena porque no sabíamos qué hacer con tanta gente herida y con hambre sin trabajo que no podían ir a las labras o sea al lado de los ríos donde tenían sus quintas para comer no había por ejemplo harina yo no conocía ninguno de nosotros conocía el pan una vez encontramos un poco de harina y era un tesoro eso llevarlo pero si había harina de maíz que venía por Cáritas una vez el superior de Angola me dice Andrés conseguimos un avión para llevar toda esta cantidad de harina de maíz y de feijón o sea de porotos a tal lugar y viajamos una hora en avión yo solo con los dos pilotos un Hércules boliviano interesante qué hacía allá el Hércules boliviano no sé pero estaba ahí fue contratado por Cáritas y cuando llegamos allá la harina de maíz no la comía ese esa gente no están habituados están habituados a la harina de mandioca la harina de maíz había que llevarla a otra zona a otra región de Angola pero sí descargamos el feijón o sea los porotos y un saco una bolsa de porotos se le cayó a uno de los muchachos a mí no me permitieron descender del avión tuve que entregarle el papel con donde está todo registrado y que tienen que firmar Cáritas de aquella ciudad a una hermana religiosa que la recibió y me devolvió y un saco una bolsa se le cayó y se desparramó se llenó de gente que entró al lado del avión a recoger esos porotitos el hambre tiempo de guerra y el avión por otro lado no descendía así sino así porque a 30 kilómetros más o menos de las ciudades estaba la guerrilla que podía bombardear el avión así que los pilotos acostumbrados pero yo la primera vez a bajar así 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 lo más triste es vivir en la guerra y no hacer nada de lo que hace un salesiano que es la educación lo único que nos permitía al gobierno porque era en ese tiempo gobierno marxista era tener escuelas profesionales enseñar a trabajar así que también eso era muy muy de Don Bosco que la muchachada deje las armas que tenían en la mano porque todos los muchachos estaban en la guerra o de una tropa o de la otra tropa y esa era una cosa buena para nosotros tal es así que me tocó hacer en la propia misión que estaba llena de hacía años que no se utilizaba aldeas que el misionero hace muchos años que no iba y me tocó hacer con otros salesianos de Córdoba la canalización del agua que no había agua había que traerla de un arroyo que estaba a 300 metros tuvimos que hacer toda la canalización colocar un enorme tanque en una montaña para que el agua venga o baje un motor allá abajo de petróleo de gasóleo y así me tocó hacer la parte eléctrica nueva para los generadores que conseguimos todo eso con chicos de allá y los propios chicos aprendían esos chicos hoy son los directores de la escuela profesional que hay allá ahora hay paz entonces ya en en ese pueblo hay escuela profesional y esos chicos ya son adultos y son los directores los maestros entonces la satisfacción por ejemplo a mi hermano hay dos chicos de dos misiones que nacieron allá ahora estos tiempos y llevan el nombre de él porque los papás aprendieron a trabajar con él y entonces la señora y ese muchacho y esos muchachos y sus mujeres le pusieron el nombre de Nuncio son chiquitos así esa es una una forma de agradecer muy linda que tienen a aquellas personas con mi hermano y conmigo continuamente esa gratitud también se ve para mí en el sur donde estuve aquí varios años en la Patagonia en Puerto Deseado mañana parte para allá justamente una joven de aquí de Don Bosco y ella en todos estos años fue madurando en algunas palestras nuestras también y dedica después de haber estudiado psicología se recibió hace poco y va un año allá de voluntaria y eso es una cosa buena terminar los estudios y dar un año para otros es muy de Don Bosco Don Bosco tenía esa frase nuestra vida es para los otros la vida es para dar a los otros y después de todo todos sabemos que lo que sembramos en la vida después lo cosechamos así que qué mejor quedar un año para digo esto para la juventud como voluntariado muchos dirán ¿y cómo tengo que hacer? no sé van ahí a Don Bosco y hablan preguntan eso no hay problema es fácil y no es tan complicado hay que hacer una preparación lógica porque no se puede ir allá como un turista no vale la pena si va es para darse un año así con los ojos cerrados y a lo que tenga que hacer a lo que me digan si no un muchacho me decía el otro día pero yo no sé hacer nada por decir no soy ingeniero no soy técnico no soy profesor no importa con una pelota de fútbol ahí en cualquier lugar a jugar enseguida te vienen 40, 60, 80 muchachos que te van a adorar y con ellos después haces maravilla porque ya un muchacho ya es una persona mayor y los otros son chicos que ni siquiera tienen zapatillas ni ropa más te hacen amigos de ellos de ellos con el testimonio de Andrés Randiz y llegamos al final de la presente edición de Paraná se proyecta les recordamos que toda la información del Consejo Deliberante la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar pueden mandarnos mensajes contactarse con nosotros a través de Facebook HCD Paraná o también a través de Twitter arroba HCD Paraná nos encontramos como siempre todos los lunes y jueves de 11.30 a 12 aquí por la pantalla del ONCE TV gracias por habernos acompañado